Gracias por todo el apoyo que últimamente te reciben los videos y bueno y todo eso los quiero y espero que les guste el video y muchas gracias por todo en serio y bueno y hoy nos vemos yo soy chino 67 y bueno nos vemos Chau 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 La, 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 it's true La, 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 oh, I'm trippin' right now Oh, you keep it comin' for ya In Miami, the air was hot since summer rains By trippin' off me, before I even knew I'd name it La, 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 you felt like oh, la, 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 yeah, no Sapphire moonlight, we danced for hours in this tequila sunrise Her body fit right in my hands La, 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 you felt like oh, la, 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 yeah I love it when you call me somebody now I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is oh, la, 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 it's true La, 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 oh, I should be runnin' Oh, we know I love it when you call me somebody now I wish it wasn't so dim or silly Yeah, but every touch is oh, la, 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 it's true La, 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 oh, I should be runnin' Oh, you keep it comin' for ya Yeah, yeah Oh, you keep itаться Yeah, you keep itvern ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!